hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo que estoy haciendo ando ahorita acá en la ciudad de amsterdam holanda llegué ahora así como aproximadamente como una hora y media así que ando ando dando la caminata para acá por el centro de la ciudad como pueden ver es una ciudad muy linda ahora es 2 de marzo del año 2022 así que como le acabo de decir quería venir acá y por fin llegamos a amsterdam es una ciudad con muchas cosas turísticas que ver así que un saludo para todos y nos vemos en la próxima